si me hizo Dios china, griñudita Erika esas tardes, noches de alabanza que teníamos se acabaron era algo tan precioso que tal que tal de eso voy a hablar de eso voy a hablar, fíjate fue Dios, porque yo yo se había escogido la de Dios está llamando a la guerra y no creí que fuera a agarrar estas dos canciones pero me remonté me remonté a los tiempos de alabanza, de adoración que hace 30 años teníamos en la presencia de Dios que éramos mucho más dependientes de su presencia que ahora, pero gracias a Dios porque Él nos está regresando a las sendas antiguas dice la palabra que Él nos atrae, o sea, Cristo mismo nos atrae a Él en esos lazos de amor porque realmente ha sido así si vemos la tierra son cosas que comentamos muy seguido ¿no? cómo están las cosas cómo está el mundo pero realmente somos privilegiados esta tarde somos privilegiados y oramos y que el santo y poderoso Espíritu de Dios pues tome control de este momento para compartir la palabra para alimentar nuestro espíritu de su palabra su palabra es vida dice la Biblia un versículo sumamente conocido por los cristianos dice el Señor yo soy el camino la verdad y la vida su palabra es la vida así que hoy 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 que me tocaba compartir esta semana hemos estado pues leyendo Galatas Efecios y eso me llevó a entender mucho identidad nosotros como equipo como iglesia hemos tenido el discipulado de mi verdadera identidad sanidad interior esta semana estuve ministrando sanidad y liberación hay un un micrófono prendido y una cámara no sé si eres tu mamá no sé hay una cámara hay un no sé quién era ah ya la apagaron un micrófono prendido este puedan apagar sus micros por favor para que no haya interferencia gracias y estuve siempre que que el Señor nos quiere enseñar algo nos deja también pasar situaciones y esta semana estuve ministrando sanidad liberación restauración y el Señor me algo se enciende en mi corazón cuando cuando veo que el Señor libera restaura sana contesta mis oraciones se edifica mi fe se edifica mi fe y voy a hablarles de algo que 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 en este tiempo Dios nos está dando como familia como iglesia como matrimonio a mi esposo y a mí el Señor nos está dando estrategias para este tiempo lo precioso de la palabra de Dios a familia es que la palabra está vigente y que la palabra todo lo que dice su palabra se viene a ser carne vida vida en nosotros en el tiempo en el que estemos dos mil años después 90 años después que que Juan escribió Juan y se fue a las epístolas de Juan toda la palabra sigue vigente sigue vigente y en este tiempo Dios nos ha dado instrucciones sabes que es tiempo de poner tu oído audible y que estemos tan audibles para escuchar como el pueblo hacia donde se tenían que mover la nube era una señal de que el Señor estaba hablándoles y dirigiéndoles y en este tiempo también vamos a poder caminar por señales pero necesitamos entender Gálatas Efesios que es lo que hemos estado leyendo de la semana pasada a toda esta semana como iglesia estamos teniendo un ayuno congregacional por eso lo puedo mencionar no es un ayuno personal es un ayuno congregacional ayer me reuní con las mujeres online y me edifiqué mucho porque yo no le pregunto mi esposo lanzamos la invitación con mi iglesia y les explicamos lo que el Señor nos estaba hablando acerca de tener un tiempo de 40 días de buscar la presencia de Dios no en emociones porque generalmente cuando empieza el año montón de ministerios hacen su ayuno de Daniel y está bien no está mal pero este año el Señor nos habló diferente nos habló para este tiempo para este tiempo no hubiéramos podido tener ayuno en enero yo estaba muy convalesciente era para este tiempo y esa inspiración la lanzamos a la iglesia pero nosotros no le preguntamos a nadie quién va a ayunar quién va a orar quién va a estar en este tiempo reunidos con sus pastores no pero ayer me di cuenta que todas están ayunando que todas están leyendo la palabra eso fue impresionante y sabes el Señor nos está hablando porque vienen tiempos más difíciles y necesitamos como el pueblo de Dios como el ejército de Dios por lo que decían estos cantos estar entendidos y tener las señales muy claras nosotros como ministerio vuelvo y lo digo tenemos un un entrenamiento que el Señor nos ha enseñado a través de los años de identidad todas sabemos nuestra verdadera identidad hoy que somos hijas de Dios todos sabemos eso pero hoy estaba leyendo las escrituras y en todo lo que leí empecé a entender realmente que tenemos una identidad muy especial muy especial tenemos una identidad física nuestra identidad física tenemos una identidad emocional y tenemos una identidad también espiritual y el Señor nos está dando a nosotros en este tiempo armas de milicia para estar apercibidos para estar cubiertos y protegidos que es de lo que quiero hablar hoy más específico vamos a hablar de armas de milicia de las estrategias que hay en el reino porque nosotros somos parte de la milicia estamos en una milicia y así como lo vemos en el ámbito natural pues ya lo hemos hablado pero hoy vamos a ahondar unas cosas que el Señor me mostró acerca de la guerra espiritual de las estrategias que hay cuando cuando tú estás en medio de una lucha de una batalla de un contraataque de un contragolpe de las tinieblas si tú recuerdas lo que dice la palabra que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz entonces necesitamos conectar conectar esa sabiduría de la palabra para poder enfrentar las cosas que vienen porque ahora ya no estamos en el reino contrario estamos fuimos trasladados fuimos comprados ya lo leímos la vez pasada fíjate lo que me llamó mucho la atención hay diferentes armas hay muchas armas de la milicia y sabes quién tiene un arsenal completo de armas de milicia el Señor dice Jeremías 50 25 fíjate lo que dice o sea que cuando yo empecé a leer estas escrituras no todas las armas son para el mismo tiempo no todas las armas son para lo mismo el Señor ha ido acomodando su ejército lo ha ido entrenando lo ha ido equipando nosotros necesitamos entender en qué momento estamos qué armas nos corresponden qué armas no nos corresponden y cuando yo leí Jeremías 50 25 él dice mi esposo mira lo que leí yo no había leído esta escritura dice el Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su indignación porque esta es obra del Señor en la tierra de los caldeos hay otra versión pero esta versión me gustó porque habla muy claro hay armas que son de nosotros hay armas que son de Dios y hay armas que son del enemigo y se llegó el tiempo de diferenciarlas en su palabra no por lo que escuchamos por lo que dice la palabra y la palabra dice que el Señor en Jeremías abrió su arsenal ¿qué es un arsenal? es un lugar que está lleno de armas es un lugar específico que está lleno de armas y dice Jeremías que el Señor el Señor abrió su arsenal dice y ha sacado las armas de su indignación por eso comencé diciendo hay armas que son para un tiempo específico para una persona específica y las armas del Señor en este momento que está escribiendo Jeremías está hablando que el Señor sacó las armas de su arsenal o sea que el Señor tiene mi papá tiene una frase que es mía ya también y dice tranquila que el Señor tiene su forma muy convincente de hacer las cosas para hacerlos entender el Señor tiene métodos dice muy convincentes de hacerlos entender hoy entiende que el Señor siempre va a ganar no hay nadie que ha vencido al Señor el Señor siempre va a ganar y él y que quédate con esta escritura no nada más la voy a leer para tener una referencia no voy a hablar de esto es una referencia porque yo empecé a buscar las estrategias de guerra en el ámbito espiritual sabes que algo que yo he entendido este tiempo cuando tú naces porque estoy hablando de identidad ¿verdad? que el Señor nos está afirmando identidad identidad pero ahora no solamente de que somos hijas de Dios no Dios está haciendo algo más grande la identidad cuando yo nací dijeron es una niña esa es mi identidad física y es reconocida en la tierra mi identidad física es cierto es una niña cuando nací Santiago es un niño es un varón claro que entendemos que hay una pérdida de identidad también porque hay mujeres que dicen que no son mujeres que aunque están en un cuerpo biológico de mujer dicen que son hombres pero eso es la pérdida de identidad que no viene de Dios no es el tema no es el tema pero tu identidad física es reconocida en este caso por los médicos cuando tú naciste cuando yo nací estábamos hablando de eso ahorita tu identidad emocional todo lo que está en tu alma oh es que ella es calladita oh es que ella es tímida oh es que ella es muy rencorosa oh es que ella es muy amorosa esa es tu identidad del alma también es reconocida pues la identidad espiritual no va a ser la excepción cuando cuando tenemos identidad hoy te estoy hablando de guerra espiritual de autoridad en el ámbito de las tinieblas porque nosotros tenemos autoridad él no sabe ahorita lo voy a leer potestad dice la palabra para ser específicos para hoyar serpientes escorpiones y esa autoridad espiritual es reconocida cuando es reconocida en el ámbito espiritual los demonios saben quien tiene autoridad espiritual también en la tierra se reconoce también en el ámbito físico se reconoce por eso es importante hoy ampliarnos un poquito acerca del término de la identidad nada más que somos hijas de Dios eso es lo más importante de todo el asunto de lo cual nosotros podemos aterrizar y tomar como un asiento cuando hablamos de identidad pero hoy empecé a meditar que realmente tenemos tres tipos de identidad y y realmente el Señor viene y empieza a decirnos estás en medio de la milicia la palabra está llena de batallas llenas Daniel yo sé que tú conoces Biblia hay muchas historias donde se habla como el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis de hecho la Biblia termina Apocalipsis la historia de la humanidad va a terminar con una gran batalla entonces esto se trata de ir entendiendo que tanto estamos ya asentadas entendidas entrenadas en nuestra identidad espiritual no es que es que no quiero meterme en esa situación de guerra espiritual lamento decirte que estamos metidas desde que nació Adán y Eva desde que toda esa situación con la serpiente desde ahí empezó una lucha una guerra una guerra que va a concluir en el libro de Apocalipsis y tú y yo estamos en medio de todo eso porque el propósito de Génesis Apocalipsis fue la salvación fue que Jesucristo vino a ser propicio a ti y a mí para que al final de todo tengamos vida eterna entonces estamos leyendo esta escritura en Jeremías donde está hablando que el Señor tiene un arsenal me llama la atención y yo creo que ahora entiendo que leo más la palabra que le pido al Espíritu Santo que me ayude a entenderla porque me sucedía lo que le sucedió a los discípulos cuando Jesús resucitó cuando Jesucristo resucitó y se les se les se les unió cuando cuando iban en el camino y y ellos su corazón se encendió no reconocieron que era Jesús pero después entendieron que era Cristo y dijeron wow por eso nuestro corazón ardía por eso y yo siempre he sentido algo siempre había sentido algo adentro de mí algo que ardía algo que yo si es que yo no creo que sea la única que sienta esto pero es que es algo especial que desde niña he sentido desde que tenía 11 años y ahora que leo la palabra digo wow wow todos estos términos se conectan se conectan a que finalmente después de haber entendido mi identidad fíjate como el Señor me fue preparando y esta palabra es para ti el Señor sanó mi identidad emocional me sanó impresionantemente está haciendo todas cosas bien grandes eh restaurando muchas cosas pero el Señor agarra las cosas naturales es lo que se ve para irse a lo que no se ve y cuando ya entendí mi identidad humana física cuando ahora empiezo a entender un poco más de la identidad de mi alma vengo y que la identidad espiritual es algo que siempre busqué tener identidad delante de Dios sentirme realmente hija conocerme hija de Dios pero ya estando en este reino hay 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 todo un plan hay toda una lucha va a haber toda una posición una batalla para que tú no camines en la fe de Jesucristo cosa de la cual vamos a hablar ahorita entonces estamos hablando que hay diferentes tipos de armas el Señor tiene un arsenal dice Jeremías y fue y tomó sus armas dice sacó las armas de su indignación eran en ese momento por lo que estaba pasando más adelante está hablando de una tierra de rebeldes que han sido enemigos del Señor pero no es el tema segundo de Corintios 10.4 dice porque las armas de nuestra milicia o sea aquí está hablando de nuestras armas son carnales no son carnales perdón perdón no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y yo sin entender mucho en el pasado me pasó lo mismo que a los discípulos ya estaba ese fuego encendido ya estaba eso en mi corazón sembrado aunque yo no lo entendí pero está diciendo Corintios que nosotros tenemos armas necesitamos estar preparados dice nosotros nuestras armas de milicia no son carnales porque dice el Señor mi reino no es de esta tierra ¿verdad? tenemos muchas armas de milicia en su momento puedo compartir algo una de las armas de milicia que más entiendo vivo he usado toda mi vida ha sido la alabanza y la adoración insisto yo no entendía cosas pero yo las vivía yo vivía que algo sucedía y algo caía en ese lugar cuando alababa yo al Señor cuando cuando yo adoro al Señor cuando yo lo exalto cuando yo levanto a Jesucristo al al todopoderoso al eterno Dios cuando entro en la habitación con el Padre Celestial algo sucede algo sucede y eso es que esa arma de milicia es poderosa y no es carnal es poderosa en Dios para destruir fortalezas entonces cuando tú entiendes cuando yo entiendo que tenemos armas de milicia necesitamos usarlas necesitamos entender la oración es un arma de milicia es algo que Dios nos está dando en este tiempo la alabanza la adoración tú sabes que la adoración atormenta al enemigo yo ministro mujeres que que están en la desdicha total en el desaliento total en la depresión total no quiero orar no puedo oler la palabra no me quiero conectar a las reuniones yo les digo pon adoración en tu cuarto pon adoración pon adoración porque hay muchos ejemplos en la palabra de lo que sucede cuando se adoraba la presencia de Dios sabes que hay otra arma de milicia el silencio es un arma de milicia como donde dice el silencio es un arma de milicia cuando el señor le dijo a Josué que fuera Jericó cuál fue la estrategia de guerra que ellos usaron que el señor le indicó a ellos guarden silencio y van a dar vuelta y vuelta a las murallas de Jericó en silencio era una estrategia de guerra era un arma de guerra el silencio en ese momento a veces el señor nos va a decir cállate guarda silencio guarda silencio está la está la historia en crónicas de Josafán en segunda de crónicas donde el señor le dijo al pueblo que guardaran silencio y que ayunaran y que oraran y entonces Josafán dijo todos se van a postrar todos vamos a postrar todos vamos a adorar y vamos a ver la salvación tan grande de nuestro Dios mandó proclamar a Juno que es otra arma de milicia y entonces luego nos preguntamos por qué no pasa nada por qué oramos así tan tan sencillo sin creer lo que estamos leyendo o otra arma de milicia y me voy al mismo ejemplo fueron los gritos de guerra ahí mismo en Jericó que fue la indicación del señor le dijo a Josué después de la última vuelta van a gritar he visto muchas películas pero hoy me venía una revelación y yo digo sí porque yo crecí en medio de la alabanza y un grito de guerra sí estoy de acuerdo pero creo que el grito de guerra que ellos dieron ahí quiero pensar ¿verdad? fue decir poderoso es nuestro Dios grande es el Señor temido en batallas algo gritaron algo gritaron con ese sonido de guerra que los muros se cayeron es otra arma de milicia y esas son nuestras por eso les decía hay armas que solo son del Señor que el embés dice que el arsenal del Señor las armas del Señor pero aquí está diciendo en Corintios que nuestras armas de milicia son poderosas en Dios obviamente el pandero el chofar las percusiones todo eso se usaba en la guerra Josué lo usó vuelvo a esto Josué y Josafán David el rey David dice que agarraba el pandero y danzaba y se gozaba ayer estuvimos en la administración de Zacatecas y me decía una de las ovejitas que tuvo dos días terribles con una jaqueca y unos vértigos que no podían ir a trabajar dice ¿saben qué dice hermanas? me puse a danzar me puse a danzar del Señor con todo y el dolor que traía y ¿qué creen? esa presión que traía se le fue no tomó un tail dice que no tomó nada después de alabar a Dios el Señor la sanó tenemos armas de milicia y cuando empiezo a meditar como el Señor me ha traído lo compruebo aún sin entender y sin conocer tanto palabra pero el Señor tuvo misericordia de mí porque así es Dios él aunque somos ignorantes aunque nos extraviamos un poco por no leer su palabra o mucho en mi caso pues sí conozco palabra pero lo que está sucediendo en estos meses es que la revelación de su palabra está haciendo algo diferente a los 30 años pasados otra arma de guerra ya de una clase completa de la Santa Cena eso es poderoso también la Santa Cena es un arma de milicia que tenemos también por lo que ya he compartido con ustedes las cuerdas son arma de guerra los instrumentos hacen guerra espiritual cuando adoras cuando exaltas Saúl aquí está el ejemplo del rey Saúl que él era atormentado por espíritus entonces mandaba a traer a David y David venía con su arpa y con las cuerdas adoraba la presencia del Altísimo del Eterno Dios y los espíritus se iban y resulta que hay montones de personas padeciendo situaciones y creyentes que no no entendemos no creemos todo este arsenal de guerra que nosotros tenemos que son usados dice la palabra para destruir para destrucción cuando tú usas estas armas de guerra tú no asustas a las tinieblas no los intimidas no, no es no es lo que sucede aquí dice la palabra que si las usamos vamos a destruir a destruir fortalezas una fortaleza es algo impenetrable imagínate la magnitud de lo que de lo que estoy leyendo de lo que dice la palabra que las armas de milicia pueden destruir cosas indestructibles una fortaleza se supone que nadie la va a destruir ni a tirar nada más por gritar como le pasó a Jericó cuando el señor le dijo a Josafat que inclinaran rostro a tierra que guardaran silencio que ayunaran que oraran y que cuando viniera el enemigo que les mandó a hacer el señor cantar y a veces lo tenemos tan en poco ay mi galabancita un cantito no cual cantito son armas de milicia poderosas que te van a llevar a destruir Pablo y Silas que hicieron en la cárcel cantaron adoraron exaltaron la presencia de Dios por eso orden y corazón porque desde niña lo he hecho nada más que ahora está viniendo una revelación digo wow wow señor gracias porque las cárceles se apren los grilletes se rompen dice la palabra no lo digo yo pudieron haber no sé todo o sea tenemos muchas armas de eso estoy hablando tenemos muchas armas de milicia pero he pensado hoy porque Pablo y Silas cantaron porque no dijeron a ver pásenos el aceite vamos a ungir estos grilletes para que se truenen vamos a imponer manos en las rejas para que se sacuda la cárcel ¿por qué? porque la alabanza tiene poder la alabanza tiene poder otra arma de milicia es la palabra escrita es la palabra escrita dijo el señor en el desierto le dijo a Satanás porque escrito está con lo que se defendió el señor con lo que Jesucristo sujetó todas las maquinaciones del enemigo fue con la palabra porque escrito está o sea que el arma más poderosa que tenemos es la palabra de Dios y algo más algo más que también es un arma ya se los compartí creo que hace 15 días de milicia es el diezmo y la ofrenda insisto ¿por qué? porque dice la palabra que en la guerra espiritual cuando nosotros traemos nuestros diezmos en la alcolín el único espíritu que tú y yo no podemos reprender es el devorador dice la palabra que él reprenderá por nosotros al devorador son armas de milicia que el señor tiene armas de milicia que nos corresponden a nosotros hay hay armas que están siendo preparadas por eso decía este canto Dios nos está llamando Dios ya hace rato que el señor nos está llamando un entendimiento que esta batalla es a morir es a morir lo vamos a leer ahorita dice Efesios 6 13 por tanto tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes lo voy a leer otra vez por tanto tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes otra vez un un marco general de guerra espiritual de batalla de luchas de contraataques armas armaduras que es esto toda la palabra está llena de esto podemos tener armas y no estar armados podemos estar armados y no tener armas la armadura lo que habla lo que habla la palabra en Efesios acerca de la armadura todas hemos escuchado de la armadura verdad vestidos yo lo voy a leer lo voy a parafrasear más más por el tiempo no voy a explicar tanto pero a grosso modo la armadura fíjate que el entendimiento que te da la palabra no es para para enfrentamiento de que tú te pongas una armadura no es para que andes buscando a los enemigos a los espíritus para acabar con ellos no la verdad no es el diseño de la guerra espiritual ya lo entendí eso yo ya lo entendí ya me lo reveló el señor no es que tú andes buscando las tentaciones para vencerlas la armadura es para protección es para protección no es lo mismo defenderte que golpear no es lo mismo no es lo mismo protegerte que atacar el escudo porque la armadura aquí en Efecios está hablando del escudo y te lo vamos a leer no es para atacar el escudo es para defenderte y montón de familias congregaciones completas totalmente desprotegidas sin la armadura sin el entendimiento que estamos en una guerra no estamos con la mentalidad de de la del positivismo del humanismo de la prosperidad falsa eso no importa en este momento eso no es de Dios nuestros sentidos tienen que estar agudos agudos para entender lo que el señor está permitiendo que vivamos en este tiempo dice el versículo 14 de Efecios está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad esta fue otra revelación que me wow me llenó en este día dice ceñidos vuestros lomos con la verdad que significa que un mentiroso no puede hacer guerra espiritual un mentiroso una persona que practica mentira quien es el padre de la mentira el enemigo el adversario satanás el diablo y si aquí está diciendo la palabra que nos ciñamos les hablé de eso verdad de lo que significa ceñirse o sea póngase las pilas en lenguaje erical no fájese los pantalones y hable verdad se necesita esa esa interesa esa fuerza ese anhelo de ciñase póngase bien los pantalones y hable verdad porque el señor nos está dando una una estrategia para poder usar esa armadura como protección si algo nos está llegando si 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 de verdad esos ataques llegan tan fáciles a destrucción algo no está bien nunca un mentiroso puede ir a la guerra y ser victorioso en el ámbito espiritual los espíritus se van a burlar de ti o de mí pues aquí está si si la palabra dice que nos ciñamos de la verdad que ciñamos nuestros lomos de la verdad y queremos ir a la guerra o viene una situación en nuestra contra va a ser difícil que nuestra armadura esté entera esté completa qué importante es hablar verdad hoy más que nunca se me abrió un panorama de ser íntegros en nuestra vida para poder usar la armadura del señor para que esa armadura realmente tenga un efecto en nuestra vida es todo lo que quieran no podemos ser afirmados porque aquí dice es por la verdad es que una mentirita ni una es como la cuarta vez que se los digo hay algo que se provocó en mi corazón de mi adolescencia para acá de mi juventud para acá en el tema de las mentiras entonces hoy sé más que nunca que necesitamos hablar verdad para estar aptos para este tiempo difícil necesitamos hablar verdad dice el que está en otro versículo ahorita lo busco qué fuerte el que el que camina en verdad significa que tiene la protección divina wow porque los lomos son ceñidos con la verdad no con la mentira lo dice vestidos con la coraza de justicia está hablando de la verdad ah ah ya justos qué 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 Vamos a esperar un momentito. Vamos a esperar un momentito. Es este corazón también. No es tanto proclamar la armadura como quizá yo lo he hecho en algún momento, ¿no? Sino es andar bien armado con estas armas de milicia. Protegido. Quiere ser guardado, quiere ser cubierto de las mentiras, de las falsas filosofías, de dónde se hacen las fortalezas más grandes e impenetrables en la mente. Quiere ser librado, queremos ser librado, que nuestros hijos y nuestras generaciones sean librados. No solamente es proclamarlo, es usar correctamente la armadura. Vamos a andar en verdad, vamos a tener la paz de Dios. Son características de un guerrero. Guau, qué tremendo, ¿no? Por eso tú ves a la milicia natural, ves gente templada. Ahora andábamos ayer en el coche mi esposo y yo y andaban la policía de la ciudad regalando pelotas por el día del niño a los niños acá. Y dice mi esposo que les decían, respeta la autoridad. Cada vez que les daban un balón, una pelota a algún niño, respeta la autoridad. Y con el puro uniforme, ahora ya aquí la policía ya es más agresivo, su personalidad, ya son personas ya estéticas. Antes había mucha gente muy desalineada aquí en la policía, en la milicia, aquí en Zacatecas, hablo de Zacatecas. No, ahora ya están en un campo de entrenamiento, ya requieren muchas características. No cualquiera entra a la milicia ahora en nuestra ciudad. Gente joven, atlética, delgados, fuertes. Y antes no, no era así. Si en el ámbito natural, algo así es como que wow, wow. Imagínate lo que es un hombre de milicia, una mujer de milicia, que esa autoridad espiritual, que esa identidad espiritual que tenemos de hijos de Dios, caminando en la verdad, en la justicia y en la paz. Wow. Claro que las tinieblas van a reconocer quién tiene autoridad y quién no. No, es bien importante y bien interesante esto. El verso 16 dice, sobre todo, lo que habla ahorita, toma del escudo de la fe. Este escudo es para protección, dígalo con ir, para guardarme del ataque de las tinieblas. Nuestra fe nos va a guardar, porque el escudo es la fe. El escudo te va a defender, con tu fe en Jesucristo, esa fe salvadora que dice Romanos, nos va a defender, nos va a proteger de todo ataque, de toda falsa doctrina, de todo, todo viento, ¿verdad? Cuando dice la palabra, todo falso maestro, todo falso profeta, la fe, nuestra fe, ese escudo nos va a proteger. Por eso decía hace ratito, el escudo no es para atacar, es para defenderte. Y los escudos que se usaban en la antigüedad eran de la cabeza hasta los pies. Así era, así era el escudo. Y ese es el escudo. Hay un salmo que dice que tú eres escudo alrededor de mí. Eso lo canté tanto tiempo. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y lo cantas y a veces ni sabes lo que estás cantando. El escudo de él es un escudo que nos rodea adelante, atrás, a los lados. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Realmente, hoy que estaba leyendo Efesios en esta parte, ese señor, es verdad. No andamos armados ni así todos enfrentando tinieblas y luchas y guerra espiritual a la brava, decimos en México. Sino para guardarnos, para ser guardados de todo ataque. Entonces, el señor, hoy me, me, de verdad, me gocé, me edifiqué cuando empecé a leer esta parte. Dice el verso 18, orando en todo tiempo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Yo les decía hace ratito que la súplica también, no se los dije, pero así es, porque dice aquí, la oración y súplica en el espíritu es parte de un guerrero, porque está dentro de la armadura de Dios. De esa identidad, tu identidad de guerrera, tu identidad de mujer de autoridad en el ámbito de las tinieblas, es orando también en todo tiempo. No es lo mismo orar en la mañana a 10 minutos o 15, que tener dos horas de oración en tu habitación. Eso te va a dar identidad, orando. Esa oración que sea de continuo y que tú sales al coche y que sales del súper y que bajas las escaleras y que sales a tender la ropa y tú estás en comunión. En comunión, en comunión dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y súplica en el espíritu. Como Ana, Ana, la mamá de Samuel, esa mujer oraba con súplica, oraba con, hoy hablábamos de eso, mi esposo y yo. ¡Qué increíble! Cuando alguien se determina a tener una identidad espiritual. O sea, es otra historia esa que mis maridos se las compartan. Esa predica hoy me edificó mucho con lo que me contó acerca del profeta Samuel. Cómo se tiene que pagar un precio para tener identidad espiritual. Cómo esa mujer iba año tras año y oraba y llegaba al templo, iba con el sacerdote, pero cuando ella llegó, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Esa es otra arma de guerra, una oración en el espíritu, qué importante es orar, o sea, son armas de milicia que están dentro de la armadura, oración, súplica, velando, perseverando. Fíjate, tremenda armadura, tremenda identidad de hija de Dios, preparada para los embates. Todos estos versículos de Efesios son preparación para cuando venga guerra en contra de ti, para cuando venga un ataque, cuando venga un contraataque de las tinieblas. Dice, primera de Pedro 4.8, sean sobrios, ya suyo también lo hablamos, y de la, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual, al cual resistir firmes en la fe. Otra vez aparece el escudo de la fe, sabiendo que los mismos pagacimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Entonces, primera de Pedro nos está diciendo que tenemos un adversario y que no anda jugando, sino que nos está tratando de rodear todo el tiempo para devorarnos. ¿Y quién dijimos, dice la palabra, que es el único que puede reprender por nosotros al devorador? Eso está profundo. Quizá no pueda entrar en eso hoy, pero eso está profundo. Por eso a veces nosotros andamos reprendiendo espíritus que no deberíamos reprender, andamos atando demonios que no deberíamos de atar, porque no entendemos la palabra. Entonces, pongámosle cuidado, dice el Señor, él anda buscando a quien devorar. Pero si resistimos firmes en la fe, o sea, si tú tienes tu armadura bien puesta, esos padecimientos ya los vivieron muchos otros alrededor de todo el mundo. Hay otra escritura más adelante que está poderosa, pero todo esto es una preparación. Entonces, entender la armadura es una preparación. Luego nos vamos a entender las armas también que tiene nuestro adversario. Él también tiene armas. El enemigo también tiene armas. Y el enemigo, ¿sabes qué quiere? Él usa mucho el desánimo, ya lo dijimos. Él usa mucho apartarnos de nuestra fe. Él busca mucho sacar a la gente de la iglesia. El lugar donde realmente, cuando alguien enciende su corazón al Señor y hay un fuego como había en Pablo, la serpiente viene. La serpiente viene a tratar de devorarte, de acabar contigo con lo que hay de Dios en ti. Dice Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí, os doy potestad, doy autoridad, les doy poder de hollar, de acabar, de aplastar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son armas del enemigo. Aquí es donde entramos en la guerra. Aquí es donde entramos. Cuando tú ya entendiste que el Señor tiene todo un armamento, un arsenal, que el mismo Dios en Corintio nos dice que nos ha dado armas de milicia. Todo eso es preparación, preparación. Entramos a Efesios a ver la armadura. Caminemos en la verdad, en la justicia, en la paz. Cuando empezamos a entender eso en nuestro corazón, luego viene esta palabra donde dice que Él nos ha dado autoridad. Aquel que tiene esa identidad espiritual clara y verdadera en su vida, entonces sí puede decir, ya aquí estoy lista para la guerra. Las armas del enemigo, dice esta escritura, serpientes y escorpiones. Y tú tienes que identificar a la serpiente. La serpiente sutil, esa lengua sutil, no. Aparentemente no le gusta hablar mal de la gente. Aparentemente no dice discordias, no mete chismesón. Pero si se fijan cómo la serpiente tiene su lengua, ¿verdad? O sea, está pero presa para donde aislance su lengua, ¿qué hace la serpiente? Envenenar. El diablo usa esas armas, usa personas, usa lenguas para envenenar. Así como el escorpión, porque el escorpión lo que hace es que en cuanto te pica, ese veneno pudiera acabar contigo. Y ese veneno de las tinieblas es arma de milicia del enemigo. Vamos a terminar con esta escritura. Dice el primero de Juan 5, 4. Con esto termino. Con esto termino. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Otra vez, términos de batalla, de victoria, de que hay que luchar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra arma de milicia poderosísima es el nuevo nacimiento. Ya lo hemos hablado. El Señor hoy nos quiere recordar muchas cosas que ya nos había dicho. Y el nuevo nacimiento real te va a llevar a vencer al mundo y sus placeres y sus maquinaciones y el sistema. Porque así dice su palabra. Yo quiero creer estas escrituras, aprendérmelas, vivirlas, orarlas, cantarlas, profetizarlas en mi vida. Que realmente hemos nacido de Dios. ¿Quieres vencer? ¿Queremos vencer? Cualquier situación. Hoy mismo. No es fácil negar. No es fácil decirle a la carne no. No es fácil decirle a la corrupción de la comida no. Pero hoy dice la palabra que si hemos nacido de Dios, podemos vencer. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El nuevo nacimiento es un arma que puede venir a nuestra vida para lograr, lograr vencer. Y llegar a ver grandes victorias en nuestras vidas. Por eso dice la palabra. En Jesucristo somos más que vencedores. Así que mis amadas, concluyo con este versículo dándole gracias a Dios. Porque hay un entendimiento muy claro más que nunca para mi vida de por qué yo nací. Por qué estoy aquí. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Porque el Señor me preservó la vida después de estar a las puertas de la muerte. Qué fácil lo digo ya, ¿verdad? Ya ni me agito casi. ¡Guau! Pero ya pasaron varios meses. Hoy puedo entender el propósito del Señor. Estamos entrando en la guerra. Estos años eran de guerra. De mucha guerra. Porque es la antesala de la venida del Poderoso. El Poderoso Dios Invencible. Y Él viene como un juez. Él viene a destruir a sus enemigos. Entonces, mis amadas, preparémonos para la guerra. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Le dejo lugar a mi madre. Ay, Dios. Pues, bueno. De verdad que no había meditado en las armas de milicia del enemigo. Yo sé que es mentiroso. Yo sé que es un enemigo, pues, poderoso. Porque tiene poder. Y que es cobarde y que todo. Pero no había pensado nunca que tiene sus armas de milicia. Porque es tan copión. Da igual que nosotros. Pero imagínate que a veces no consideramos todo el armamento que el Señor nos ha dado. A veces siempre nos vamos como solo con la armadura, ¿verdad? Pero tremenda la reflexión. Y yo también he estado meditando sobre el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que si verdaderamente por Nicodemo, que meditamos la semana pasada, que si se ha dado verdaderamente ese nuevo nacimiento en el espíritu. Y esta noche nos da el Señor esa larga lista, que es el nuevo nacimiento, la adoración, la alabanza, la oración, el ayuno, el silencio, ¿verdad? Que Dios nos ha dado hasta eso. Esas armas de milicia, esas armas de guerra, que a veces no las ponemos por obra porque no las sabemos usar. O no las sabemos, no nos hemos entrenado, ¿verdad? Como tú dices, hay que lanzarse. Como dices, no es fácil dejar de comer lo que me gusta. No es fácil esto. Nada, luchota. Pero cuando lo haces, te das cuenta que el Señor te ha dado dominio propio. Pero hasta que no activamos, hasta que no tomamos el arma que el Señor nos manda, no se pueden derribar todas esas fortalezas, porque la fortaleza no es derribar un enemigo. Muchas fortalezas que Él ha puesto en nuestra mente, que Él ha levantado. Él ha hecho asideros. Hemos estado meditando sobre personas, Erika, que tienen años, ¿verdad? En el Evangelio. Y están atadas. Ataduras, fortalezas espirituales impresionantes. Y el Señor nos las va revelando. Porque este es un tiempo, de verdad, de que Dios está limpiando su pueblo, Dios está hablando para todo aquel que tenga oídos, ¿verdad? Que oiga, entonces, fortalezas que derribamos con las armas que tenemos ahí. Porque ya somos nuevas criaturas, porque el Señor nos ha equipado. Pero a veces no queremos, como tú dices, leer la Biblia. No tenemos tiempo. Corremos cinco minutos a orar y bye. No leemos la Biblia, nada. Entonces, está tremendo como el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo. Y aún así, nos quejamos y no usamos lo que el Señor nos ha entregado. Poder y autoridad. Hablaba sobre esas armas de milicia del enemigo, ¿verdad? Que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Qué tremendo, de verdad. Me estaba imaginando a la víbora cuando saca la lengua y la mete, saca y la mete. Y el aguijón de los escorpiones que te inyectan veneno, ¿verdad? Y cuántas cosas nos ha hecho el enemigo usando personas, usando las redes sociales, usando la televisión, los noticieros. Y así, estaba ahorita viendo como una peliculita que sale de la pantalla. Un dardo de veneno de la lengua de la serpiente y a tu mente. Una mentira. Tantas cosas, de verdad que, wow. Bueno, es para meditar y para estudiar y para poner por obra, ¿verdad? Para usar esas armas. Tal vez hemos usado algunas, pero tenemos para todo tiempo. Tú decías, no era para todas para usarlas ahorita. Pero si las conoces, las vas a poder utilizar en el tiempo cuando es necesario que las uses. Así es. Hablabas del escudo, de la fe. Es para un momento de defenderte, de cubrirte. Cuando quieres atacar, pues saca la espada. Entonces, muy importante, de verdad, que estamos con más y más entrenamiento y más enseñanza que a veces tenemos. Ay, señor, no. Este ha sido como una, un curso intensivo. Un curso intensivo. Así que, bueno. Damos gracias a Dios por este mensaje, mis amadas, que no desmayemos, ¿verdad? Y que nos demos cuenta, ¿verdad? Que por nuestra cuenta estudiemos, empecemos a usar, como están en Zacatecas, ayuno y oración. Están uniéndose para liberarse, ¿verdad? La liberación no es que te echan demonios. La liberación es de ti misma, porque Erick ha tenido una serie de personas, para eso la ha capacitado el Señor, que han tenido una libertad en áreas de su vida. Han sido libres, no precisamente de que estás endemoniada, no es eso, porque cuando dices te liberaron. ¿Pero de qué? Espíritu Santo, te da el momento, pero tenemos que conocer la palabra, para con la palabra. Así que, pues hace unos días tuve testimonio de una persona muy cercana que de verdad tenía traumas, no sé, de la niñez y aparentemente estaba libre. Pero en el momento que el Señor quiere tratar contigo, qué libertad, qué libertad esa persona tuvo en áreas de su vida que estaba como atada. Aunque ames al Señor y estás en la iglesia y todo, a veces el Señor te quiere hacer libre de vergüenza, de timidez, de baja estima, de tantas cosas, ¿verdad? Hoy estuvimos edificándonos con Martita y Alvarito, de que si no vemos la mano de Dios en todo. Hablábamos sobre la prima de Anaí, Anaí puso que no era el COVID, que era una neumonía, ¿verdad? Pero es igual de horrible, porque él mal atuvo y sienten que se mueren. Y recordábamos que el año pasado, Alvarito empezó en enero con el COVID, casi de muerte, y Erika terminó en los últimos meses de... ¿Diciembre, Erika, te dio? ¿O noviembre? Sí, sí, no, el primero de diciembre. El primero de diciembre, y decíamos, qué casualidad, dos personas en la Peña de Oreb, en el mismo año, el inicio Alvarito y al final Erika. ¿Y qué pasó? Los dos estaban para ser entubados y el Señor se glorificó. Entonces, cuando el Señor nos da esas muestras de su poder, esas muestras de amor, esas muestras de apoyo que está al pendiente de nosotros, ¿podemos seguir dudando, por favor? Entonces, pues, de verdad que Dios nos habla de diferentes maneras para edificarnos, para alentarnos, ¿verdad? Y creo que esta noche nos está recordando. Miren, aquí está esta lista, hijas. ¿Necesitan estar ayunando para alguna cosa? ¿Necesitan usar su pandero, como decías de una de tus ovejas? Sí. Se sentía súper mal y agarró su pandero, se levantó a danzar y cuando menos pensó, tenía una migraña y fue esa nada. Entonces, eso es muy importante. Yo eso sí lo hago seguido, poner adoración. El ambiente cambia, tú te tranquilizas. El enemigo no puede estar donde hay adoración. Y esas alabanzas que pusieron, pues, son alabanzas viejas, esas que te metían a la presencia de Dios. Entonces, eres mucha música, está bien, porque hay mucha instrumentación y música de mucha, pues, con todo lo se ven inventos, mucho profesionalismo, pero son a veces la alabanza muy cortita la letra. Y antes era, pues, no sé, para mí las viejitas eran mejores. O me ministraban porque fue cuando yo conocí al Señor y yo me arrastraba ahí en el piso con esas alabanzas poderosas. Y es muy importante, hermanos, que apliquemos todo eso como hijas de Dios. La salvación es lo que era gratis, solamente la salvación es por gracia. Pero el caminar con Cristo cuesta y tenemos que movernos, tenemos que levantarnos. Dice Erika, yo tengo 30 años y todavía el Señor no está apenas revelando cosas que yo no había entendido y que yo no había aplicado. Entonces, no se trata tampoco de los años que tengamos, sino que este tiempo Dios está acelerando. Yo siento que Dios está acelerando. El conocimiento, el discernimiento. Oye, yo me embaravillo cuando voy a las hermanas que en este año han entendido tanto y aprendido y se levantan y motivadas. Y wow, cuando a veces tienen años la gente y no ha entendido. Entonces, es una oportunidad preciosa este día de poder usar las estrategias, las armas de milicia que el Señor nos ha dado como sus hijas. Porque primero Erika empezó diciendo, todo está en la identidad, en la identidad. Ella hablaba de la identidad del alma, de la identidad con la que ella nació, mexicana, le gusta el mariachi, le gusta la comida mexicana. Es una identidad, pero como hijos de, y lo vive. Y yo soy mexicana, mexicana, de hueso colorado. Pero cada uno llevo a mis hermanos colombianos igual. Colombia es su país, aman su país. Y si pasa algo están tristes. Si pasa algo bueno se alegran. Y están ahí, con la bandera envuelta en su mente de Colombia. Entonces, cada una tenemos esa identidad. Pero como hijas de Dios tenemos una identidad y tenemos toda, toda la, el equipamiento que el Señor necesita que estemos en este mundo. Ya como empezaste diciendo que ya no estamos en el mundo de las tinieblas. Ya Dios nos trasladó al reino de la luz. Claudita nos habló bastante sobre el reino de la luz. Entonces, no es casualidad que, como tú decías, empata una enseñanza con otra. Porque es el mismo, el mismo tema que el Señor está tratando con nosotros. Primero de que tengamos una identidad clara y que nos cercioremos si ya tenemos el nuevo nacimiento. Porque puede ser que aún no has tenido un nuevo nacimiento. Que no le entiendes a la Biblia, que no tienes ningún interés en orar. Como tú dices, sentas y sales corriendo. Cuando el Señor dice, ven, siéntate, entra al lugar secreto. Derrama tus ansiedades sobre mí, que yo tengo cuidado de ti. No, pues esto es para otra. Pausa ponemos y para otra enseñanza, Arica. Creo que esta es la número uno y nos necesitas dar la dos. Seguimos estudiando en lo que Dios te está hablando. Y pues gracias a Dios, de veras, por el entendimiento que les está dando a ti y al Pastor Hugo. Gracias al Señor porque nos está abriendo el entendimiento y nos está mostrando como en una pantallita todas las cosas muy claras. Y por algo el apóstol dijo, el que tiene oídos, que oiga. Oiga, así mis hermanas, entonces, pues vamos a orar, si hay algún comentario. Mañana tenemos el desayuno, espero que no me falle nadie. Cristina hoy no se conectó porque anda con su hija. Está.